Ante la indiferencia de las autoridades, la Asociación Jóvenes Prevenidos y el Comité de Trabajadoras Sexuales de la Zona de Tolerancia decidieron alzar la voz y denunciar ante los medios de comunicación el descontrol que existe en el tema de la prostitución. Con la complacencia de inspectores de alcoholes, el centro de la ciudad ganó terreno a la ciudad sanitaria, donde la prostitución se ejerce las 24 horas del día y sin ningún tipo de regulación. Alcoholes tiene conocimiento del problema que ellas han venido denunciando durante mucho tiempo, lo han venido ignorando, se presume que se le está dando algún moche o algo por el estilo, alguna mordida para que no sean inspeccionados esos lugares. Además, señalaron que en Saltillo Sin Control proliferan giros disfrazados de restaurantes bar donde se ejerce la prostitución y hasta en lugares públicos donde de forma libre se ejerce el oficio más antiguo. Estamos hablando de trabajo sexual cuando hablamos de la Alameda de Zaragoza, que sigue habiendo trabajo sexual masculino, del Cine Olimpia, que hay un desmadre en el Cine Olimpia y que nadie está interviniendo en ese lugar. También denunciaron que se está permitiendo en bares el ejercicio de la prostitución. Porque permiten los de alcoholes que bailen, que tomen, que se ocupen allá y no les dicen nada, no les hacen nada, ellos se van. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEG informó Eduardo Hernández.